Amigos, continuamos nuestras entrevistas exclusivas y en esta ocasión de encuentro con Brenda Lau. ¿Cómo están esos ánimos después de tu presentación? Bien contenta y bueno, no esperaba que Gustavo dijera que era la mejor voz. Para mí en realidad, no en el concurso, sino personalmente es una satisfacción al escuchar eso. Pero digo, tengo que seguir luchando por lo que me critican porque es verdad, porque los comentarios son atinados y tengo que tomar esos consejos para poder crecer cada día más. Y yo estoy, de verdad, para mí este concurso es que Dios me la puso en el camino para que yo creciera y cambiara más de mediocre a mejor. Para mejorar. Para mejorar. Brenda, una pregunta. Gustavo indicó que tienes una excelente voz, que le encanta tu presentación a lo que es el nivel de la voz, pero que te falta más proyección. ¿Qué piensas sobre esto y qué vas a hacer para mejorarlo? Bueno, yo pienso que mis asesores me están apoyando mucho, o sea, me han ayudado bastante. Yo pienso que de aquí, si logro llegar hasta la gala final, de aquí con ellos hasta la final, yo pienso que ya yo me he esforzado y he trabajado suficiente para poder aprender de la proyección. Y lo que dice Gustavo es verdad, tengo que ver más videos de mujeres cantantes que son buenas interpretando. Y también yo misma, porque a veces es cuando no salgo nerviosa, es cuando yo doy la talla. El 100%. Entonces, hoy no sentí nerviosa, porque yo pienso que la misma canción me ayudó, porque la canción no es triste, es alegre. Entonces, ese tipo de canción hace que yo también me alegre mucho. Y cuando me siento alegre, no estoy nerviosa. Yo creo que es eso. ¿Te gustaba la idea del on-plug en el concierto de hoy? ¿Te sentías cómoda? Sí, sí, me gustaba, aunque fuese salsa, porque para mí cantar en vivo es otra cosa, porque ellos te siguen. La banda te siguen y es más profesional. Cantar en vivo, tú te escuchas más clara, tú sientes la canción con más feeling y los instrumentos te acompañan. De verdad, es lo máximo cantar en vivo. Bueno, Brenda, muchas gracias por dando esta exclusiva. Quiero que te despidas de los amigos de la página web, momentáneamente, por supuesto. Y le digas algo, no sé, algo que le quieras decir a todo tu fan. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por sintonizarnos cada miércoles. Que Dios lo bendiga y le vamos a seguir dando lo mejor de lo mejor y vamos a esforzarnos más para que cada miércoles le damos lo mejor en el escenario. Muchas gracias, Brenda. Ya saben, no se pierdan las exclusivas que le tenemos aquí, gala tras gala de Vive la Música, la Batalla de las Estrellas en este cuarto concierto. Muchas exclusivas como esta con nuestra amiga Brenda Lau. Volvemos con más. Chao.